Hola Lupita Ramírez, ¿cómo estás? Te mando besos. Anis, Freddy Guerra, Carlos, voy, 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 ya me conecto con ustedes, denme un segundo. Vamos a ver si consigo a Adra. Bueno, este... Leo, Juanito, Oscar Aguilar, Carolina del Norte, ¿cómo están mi gente en Carolina? El amor de mi vida, gracias Ger. Creo que se conectó Adra, pero no me dejan entrar aquí. Ay. A ver, se quedó como bloqueado mi teléfono. Creo que ya entramos entonces. Dime desde Francia. Dímelo todo. A ver. ¿Ya? Hello. Ahora sí, señor. ¿Cómo están? Desde Portugal. Mis niños para toda mi gente de Portugal. Este, me agarraron hoy sí a las carreras. Oye, estoy como máquina un poco loca. Yo ando igual. Sí, no, no, no dormí, no dormí mucho anoche. No sé por qué ando como, bueno, sí, sí sabemos. Pero, bueno, esperemos que esto salga súper mega bien. Siempre sale bien, créelo. Eso sí es cierto. ¿Cómo han estado por acá? ¿Cómo les va? Hola. Este, he recibido muchos mensajes directos de gente que ha estado haciendo la meditación. Y yo quiero agradecerles por conectarse. A mucha gente le ha funcionado. Como sabemos, estamos pasando una situación un poco complicada, pero, pues, creo que está en cada uno de nosotros la verdadera medicina. Así que, este, no hay que preocuparnos. Hay que ocuparnos. ¿Y cómo lo hacemos? Trabajando en nosotros y tomando las medidas que nosotros sabemos que pueden ser las correctas. A menos que sea un caso extremo, que, bueno, que sea una persona que ya, este, si tenga este virus y, pues, necesite ir al médico. Pero tratemos de no caer en pánico. Creo que eso es lo principal. Creo que están tratando de, no sé, de mandar demasiada información y a veces ni siquiera es clara la información. No sé si ustedes están igual que yo, pero yo siento que es como un enredo y lo único verdadero y lo único que tenemos seguro y que es real es que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que subir nuestro sistema inmune, que tenemos que comer muchas verduras, que tenemos que comer sano, hacer ejercicio. Eso es lo único real. Pero eso se hace todos los días en el día a día. O sea, ahorita están obligando a la gente que no le gusta hacerlo, hacerlo. Claro. Porque es una condición para poder estar bien con eso que estamos pasando. A ver si me pongo acá. Soy una loca, pero es... No sé, creo que hay mucho sola aquí. ¿Será que se ve mejor? Parezco un carnaval, pero no importa. Eso es parte de... Estar en tu casa e invitarlos a mi casa. Hoy soy un perico. ¿Cómo han estado por aquí? Me gusta escucharlos, bueno, leerlos. Me gusta vibrarlos y créanme que así como muchos de ustedes están, obvio, encerrados y llegan a sentir una especie de temor, todos nosotros nos pasa igual. Pero, pues nada, cuéntanos, Adra, tú, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué has pensado? Pues, fíjense que me he encontrado con... ¿En qué estoy trabajando? Yo todo el tiempo trabajo. ¿Qué quiero decir? Siempre hay personas preguntándome cosas, siempre hay personas que necesitan ayuda y siempre voy a estar ahí para apoyarles. Y la verdad es que es bien bonito poder ver cómo... Lo puse hace rato en Facebook, cómo impactas al mundo. Y no es una broma. La verdad, cuando Mayuya y yo estábamos platicando esto de hacer las meditaciones, qué padre, porque hay mucha gente que lo está haciendo, mucha gente que está haciendo ejercicio. Pero, ¿qué quiero hacer después de esto? Quiero seguir impactando al mundo. Eso es algo que vengo haciendo de toda mi vida, pero que realmente sea algo que se les quede para siempre. Que estos hábitos de que están guardados se les quede. Y cómo voy pensando, si vieran todos los libros que me leo a lo largo de mis días, cómo voy pensando. Muchas veces quieres hacer dieta o régimen o algo y declinas. Quieres tener una mejor relación con tu familia, con tus seres queridos y declina la gente. Porque también piensan que venir a terapia o venir a sesiones es como para gente loca. Y eso no es cierto. A lo que yo voy es, ¿en qué estoy trabajando? Estoy trabajando en hacer un programa donde la gente vaya haciendo cosas del día a día. Que se le empiecen a crear hábitos, pero que no declina. O sea, que este taller, conferencia, sistema, como le quieran llamar, realmente les funciona a ustedes. Al final, pues yo como coach, terapeuta, tanatóloga, licenciada en mi historia del arte, bla, 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 bla. Dale, dale. Y todo mi currículum. Realmente a mí me funciona. Cambio muchas cosas en mi vida. Entonces, yo no tengo agua. Ahorita cuando estoy voy yo por agua. Entonces, ¿en qué estoy trabajando? Estoy trabajando en eso. estoy trabajando en que en que a mí por pereza y porque no soy tan milenial porque Marjorie es como 10 años menor que yo yo tengo 40, ella tiene como 30 y entonces soy una chama una chiquilla o sea, por eso me daba como una carajita, como dicen en mi país ¿una qué? una carajita ¿qué hacía yo? oye, ¿me puedes dar terapia en línea? y yo, ah sí, claro, y no encontraba como la plataforma entonces estoy trabajando ahora en esa plataforma hay unas muy sencillas que es Zoom, ahorita que es Facebook estoy, de verdad, o sea tengo muchas horas planeando y no es por un tema de dinero, es por un tema en el que realmente quiero a las personas felices y realmente quiero que las personas sanen y ojo con los que les voy a decir cuando tú haces lo que te apasiona de verdad, el dinero viene por añadidura eso es eso es como un tema que yo lo aprendí con el paso del tiempo y hoy se los puedo decir hoy estoy haciendo las cosas con tanto amor con tanta pasión que si ven empezamos es que mal hace el pelo de esta manera ando de un zen manitos de un zen a lo que yo voy es que es eso o sea, poderles transmitir a cada uno de ustedes el que siempre vamos a tener problemas siempre va a haber dificultades pero es como tú los quieras llevar a la vida y alguien como yo que es como como todos los terapeutas que estamos también con Marjorie y con otras personas o sea, es poderles llevar un poco de armonía y felicidad a sus casas y eso es lo que estoy haciendo es perfeccionar y ojo la perfección no existe de lo contrario se vuelve aburrido pero es perfeccionar la temática que yo venía manejando perfeccionar la estructura perfeccionar esto para que ustedes se puedan llevar mejores cosas a su casa y entender que muchas veces trabajo 12 horas al día ¡Ay, ya, Adra! Híjole creo que se les congeló Adra yo no me congelé a ver si labro recuperar Sí, ahorita regresa ahorita regresa ¡Aló! ¿Ahorita regresa? ¡Ahorita regresa! ¡Ay, qué guapa! Esa mirada más calura No, es que ahí tengo la El internet viene de allá y estoy tratando de que lo agarres por todas las casas Oye, pero sigues como colgada no sé por qué ¿Será tu red? No, eres tú la que se me fue hace rato No, tú te me fuiste A ver, digan ustedes quién se fue ¿Quién se fue primero? ¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? De hecho, sigues colgada aquí No, sigues colgada Si te vas Ya está bien Si te vas hacia donde empezamos las transmisiones ¿Cómo? Sí Del lado de tu voz Te fuiste tú Te estás yendo tú tu señal Yo aquí estoy bien Bien, bien, bien ¿Ya me ven? ¿Ya nos ven todos? Mira, y nosotras pidieron gracias hablando Ya son las 3 y 4 de la tarde Me encanta A ver Vamos a ver si aquí Ahí Sigues colgada Eres tú A ver ¿Me salgo? Y te vuelvo a conectar Vale No, la voy a volver a conectar Es mejor Porque si Estaba rara Y se nos va a cortar Si vamos a hacer la meditación Este A ver Otra vez Vamos Vamos a esperar aquí que se conecte Gracias a todas las personas que han entrado Gracias por cada mensaje Estoy tratando de leerlos a todos Pero acuérdense que sin mis espejuelos o mis lentes Pues no No puedo leer rápido Medellín, Colombia Qué rico ¿Ya me ven? ¿Bien? Julián Mi Juli está conectada desde Miami Yo también te amo Guapo La verdad si hay una persona que me hace reír creo que a todos nosotros y que siempre tiene una buena actitud ante todo caos ha sido Julián ¿A poco no? Sí Es súper bueno O sea Lo amo Me cae tan bien Este Bueno Son 3.05 de la tarde Hoy nos agarró un poco a las carreras Honestamente estaba terminando de organizar Allá abajo con el bebé Pero ya estamos aquí para hacer esta nueva meditación ¿Qué meditación es Adra? ¿Qué número de meditación? Ya yo perdí la cuenta ¿Es la quinta? ¿Ustedes saben qué meditación es? ¿Es la quinta meditación? No No Estamos graves No Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Sexta ¿No? Ah sí Sí Sexta Entonces anótalo porque terminamos ¿Qué? El 3 de abril ¿No? El 3 de abril Ok Y si ustedes quieren para no hacer correr a Mayuya se integran a mi Instagram y yo empiezo a una hora más Seis Ani dice la número seis Sí Ya sacamos la cuenta Gracias Ani Gracias a Usáticos que están ahí conectados de todas partes Sí No salvan la vida La verdad es que vivimos en otro planeta pero a veces es mejor estar así que estar en todo porque yo creo que Vivimos en Mayuyalán y Adralán de verdad Este repito estas meditaciones fue un invento de nosotras para tratar de sacarlos un poco del estrés que vivimos encerrados últimamente Se está haciendo con mucho amor mucho cariño ha funcionado hay muchas personas que han escrito de verdad hasta desde Israel han mandado mensajes y pues yo creo que estamos en la misma onda lo único que buscamos es estar bien en equipo no tenemos otra opción no entren en pánico no podemos dejar que nos asusten el miedo es el peor enemigo en este momento entonces cuando comenzamos a sentir miedo empezamos a vibrar bajo no permitamos que el miedo nos haga caer vamos a empezar la meditación son las 3.7 de la tarde y ahorita continuamos hablando ¿va? listos vamos a cerrar los ojos están listos los deditos listos se me pone el monedero listos listos espera estoy en ello estoy en ello estoy en ello están al revés yo ya los tienes para arriba y un poquito para abajo pero estoy en ello estoy en ello a ver los deditos ¿quién está listo? vamos a comenzar eso Blanca está lista Marjorie Forever está lista muy bien este More está lista Karina Gómez Sandro Jessica muy bien bueno comencemos que toda la buena vibra nos llegue nos alimente el corazón de cosas bonitas nos haga felices salgan a caminar a su patio si tienen una terracita chiquitica vean el sol toquen el toquen el el cemento con el piso a donde puedan moverse ojo porque ya sé que estamos con este tema del virus entonces si tienes una terraza y sabes que ahí está limpio y que puedes salir toca con los pies el piso toquen toquen vean este donde puedan y sepan que está limpio y está sano y que no va a pasar nada ojo comenzamos listos vamos a cerrar los ojos espalda bien recta recuerden que esto es súper básico ahí escuchan bien la música musiquita de los ángeles cerramos ojos hombros hacia atrás espalda recta cuando inhalamos hinchamos el abdomen cuando exhalamos metemos el abdomen todo el tiempo van a hacer lo mismo y en esta ocasión nos vamos a conectar directamente con nuestro Dios en el que ustedes crean todo es perfecto el Dios que ustedes conciban ese es perfecto si son budistas si son tautistas si son politeístas si son cristianos si son católicos todo es perfecto todos somos unidad y todos somos energía respiramos profundo nos conectamos a nuestro Padre Cielo y a nuestra Madre Tierra para poder hacer la conexión perfecta con nuestro Dios y darle las gracias de antemano por permitirnos seguir aquí vivos felices y respirando de manera tranquila vamos a hablar con él no en un modo de desesperación pero vamos a hablar con él vamos a hacer esa conexión sienten esa conexión desde su corazón desde su estómago en el estómago nosotros los meditadores le llamamos plexo solar en el corazón por eso les digo que uso palabras mucho más sencillas si se quieren conectar desde su tercer ojo que está en la frente o desde su corona que está arriba en la cabeza desde el lugar donde ustedes quieran conectar desde el amor más profundo vamos a pedirle a nuestro Dios como ustedes lo conciban que es lo que quieren hacer a partir de hoy que es lo que quieren para su hermana humanidad que es lo que quieren para ustedes y que están dispuestos a hacer cuando acabe todo esto porque vamos a salir de esto todo pasa recuérdenlo nada es para siempre respiren profundo y exhalen mientras hablamos con el creador mientras hablamos con nuestro creador nos llenamos de infinita paz nos llenamos de infinito amor y nos empezamos a sentir alegres nos empezamos a sentir totalmente sanos con dicha por dentro Dios está en cada uno de nosotros si no crees en nadie si no crees en nada está perfecto creas en ti tiramos soltamos yo voy a externar lo que estoy dispuesta a hacer cuando todo esto termine y externo todo mi apoyo todo lo poco o mucho que sea a lo largo de esta vida mía en transformar seres humanos felices esa es mi misión ese es mi propósito y que así sea hecho está y estoy al servicio de mi hermana humanidad por siempre sembrando semillas de amor sembrando semillas de naturaleza sembrando semillas creadoras de vida yo ahora estoy dispuesta a dar mi máximo esfuerzo con amor con abundancia con prosperidad para toda mi hermana humanidad dando siempre lo mejor tú estás dispuesto a dar si ustedes quieren hablar con la vida es perfecto si quieren hablar con los ángeles es perfecto si son santeros no importa esto no es un tema para juzgar tu religión esto es un espacio para que tú puedas abrir tu corazón en quien tú creas en tu creador habla con tu creador en este momento y empecemos a conectar los miles de corazones que estamos en este momento conectados porque lo que yo hago por ti tú lo haces por mí y así se lleva a una cadena de amor de comprensión y de armonía todos somos unidad no importa el color la piel la ideología no importa el lugar de donde estés conectado pídele a tu creador pídele a tu dios por cada uno de los que estamos aquí por cada uno de los médicos enfermeras y enfermeros por cada uno de los que en este momento están pasando por cosas muy difíciles los que se le han muerto personas los que en este momento están enfermos los que no tienen hogar los que están en las clínicas de adicciones los que están en las clínicas porque su cabecita está en otro canal conectado por los abuelitos por los abuelitas por los niños virámosle al creador por toda la hermana humanidad que llegue a cada rincón de nosotros vuelvo a repetirte no importa tu religión todos somos unidad y el día que entendamos eso se acabarán las críticas se acabarán los juicios porque simplemente encontraremos el amor en cada persona veremos las cosas buenas en cada persona y recibiendo todo el amor de nuestro padre creador respiramos profundo y soltamos a la cuenta de tres vamos a ir abriendo los ojos para regresar a la aquí y a la ahora en perfecto estado de salud de paz y de armonía uno dos tres otra vez de chillón ayo ¿cómo estamos? perdón que absorba ahí un poco el mojito pero wow gracias gracias a todos porque sé que hay muchas personas sensibles del otro lado y si sienten lo mismo que yo Marjorie de verdad es algo wow o sea no no lo puedo describir las primeras veces o los primeros días Marjorie les podrá decir que escribía las meditaciones y las escribía para para no perder mi guión pero después le pedía a Dios que me guiara con sus palabras y eso es lo que estamos haciendo haciéndolo con la mejor intención con el amor más grande del mundo y pues bueno adiós voy me quedé como si ay volteé esto yo voy a poner mis ojos bueno yo quiero quiero gracias Julián ya viste lo que puso Julián es increíble que todavía haya gente que en este momento se burle de los demás después dicen ¿por qué me pasa esto a mí? amén y dejar la crítica a un lado gracias Julián eres un dios de verdad te amo con todo mi corazón lo poquito que he estado contigo y lo poquito o mucho que veo con Marjorie wow es un tipazo pero bueno lo que estamos viviendo hoy en día no nos libra ninguno así que nadie nunca señales y nunca te burles porque a la hora de la verdad no sabes si tú el día de mañana vas a estar en esa posición o peor me mueve mucho todo esto porque pues no les miento creo que todos sentimos esta impotencia ansiedad lo digo todos los días y en serio cuando montamos esta meditación o pongo algún video con música o algo es porque si es hay que movernos con lo que nos brinda felicidad y yo creo que la música es vida creo que el poder hacer reír a alguien yo me burlaba del tiktok y decía nunca en mi vida voy a hacer esa ridiculez y pues ahorita lo estoy haciendo porque también es una manera de drenar y ya cuando te importa cuando no te importa hacer el ridículo o sea es que no haces el ridículo ¿sabes qué pasa? no, no, no ya quisiera yo ese ridículo pero yo lo que voy es yo lo que voy es gracias a ti mira qué bonito después que lloré sentí alivio no, no vamos a acabar lo que yo les decía lo que yo les decía es si se conectan a mi Instagram ahí seguiremos un día estará Marjorie también pero si no quieren que acabemos con esto vamos a dar un día de descanso y al siguiente nos conectamos en mi Instagram y si no nos seguimos conectando aquí mientras estemos enclaustrados por eso vamos a vivir en la hora vamos a ver qué pasa esperemos y confiemos que se muevan muchas cosas no dejemos de orar hay que poner mucho el Salmo 91 este ánimo y bendiciones a las dos Angeli gracias Dios Mar este comentario cancelado y transmutado comentario negativo así mismo es este pues hay que seguir trabajando en nosotros eso es lo que tenemos es lo único que tenemos eh gracias a Dios estamos sanos entonces no vamos a caer en pánico es lo número uno si te dicen quédate en casa y podemos hacerlo vamos a hacerlo este no es un tiempo para otros despejar su no entendí Juli fíjate ayer ayer estaba yo ayer estaba yo conectada por Facebook ajá y alguien no me lo tomó a mal pero algo que yo dije y que es muy fuerte me dicen es que la gente yo es que a mí me caga la gente o sea me caga la gente yo lo que amo son los seres humanos y las personas porque la gente es como un cúmulo que nada más se junta para estar haciendo cosas que en el caso y esa es la que me choca de ahí en fuera las que son personas los seres humanos son los que digo wow por eso cuando digo o sea ojo porque dicen nada ¿qué estás diciendo? aprendan a escuchar porque la gente es la que va como borrego diciendo ah esta esta mujer que está aquí no sé qué ah la otra también es activa señores júntense para ser personas júntense para ser seres humanos esa gente pues así a la buena y yo hablo así para que entiendan lo que quiero decir o sea no sirve de nada estar como borreditos haciendo cosas que ni al caso a ver gracias a las dos me autonombré ok gracias Miriam hay muchos mensajes bonitos la verdad que sí yo se los agradezco un montón de mensajes hermosos ¿qué buscamos con esto? despejar la mente por lo menos calmarla aunque sea diez minutos es tan importante porque llega un momento donde nosotros estamos saturados de tanta información y de tanto estrés de nuestra vida y sobre todo el tema de los pagos me toca pagar esto me toca pagar aquello ¿de dónde voy a sacar? voy a perder mi trabajo a ver, espérense un día a la vez algo tiene que pasar se están tomando medidas nosotros hagamos un trabajo que nos corresponde a nosotros y en este momento es estar centrados cuando perdemos nuestro centro no sabemos para dónde coger y ahí es donde nos vienen enfermedades porque el cuerpo somatiza todo lo que uno le mete de sentimiento de emoción es por eso que te decías les decía hace rato Mayuya cuando tú haces las cosas con amor y las haces con gracias por la meditación gracias a ti por conectarte gracias y haces las cosas con pasión de verdad el dinero viene por añadidura tendemos a hacer las cosas para estar delgados para estar contentos para tener el mejor coche para no sé qué y de ahí o sea y tener dinero para hacer esto pero si ustedes lo hacen de la manera al revés el dinero llega por añadidura y llega un momento en que dices wow órale no me hace falta entonces eso también es crear conciencia eso también es empezar a entender que todo viene desde nosotros no y que nosotros somos capaces de crear y destruir la mente es muy poderosa y cuando nos acostumbramos no sé si si se dan cuenta que cuando te acostumbras a estar en un estado de negación a un estado de pura negatividad de cosas feas llega un momento que es un es un vicio y eres adicto a ese estado de ánimo entonces sí entonces ya llega un momento que cuando estás feliz estás raro dices ay ¿por qué estoy feliz? no tiene que ser al revés que cuando llega un primer pensamiento negativo en ti cuando te llegues a agredir mentalmente cuando empiezas a a bombardearte con toda la información las noticias el dinero el trabajo la familia no sé qué a ver primero estás tú céntrate ¿por qué primero estás tú? porque tú eres la cabeza de tu familia si tú estás mal detrás de ti se van todos ¿verdad? entonces si estamos centrados y en calma podemos pensar mejor y la única manera de tener orden en nuestra cabeza este es haciendo un respiro una pausa y usemos esta pausa que nos da Dios para orar es un momento de unirnos en oración y Él nos está hablando fuertemente si nos está diciendo oye qué onda qué está pasando con todos ustedes ah nos tuve que obligar a encerrarse para que se tomaran en serio las cosas para que se tomaran en serio la vida la vida es una sola señores no sabemos si mañana vamos a estar y si hay una reencarnación o no no lo sabemos hay gente que lo cree yo lo quiero creer porque yo quiero encontrarme con toda esa gente que amé y que no tuve la oportunidad de decirle muchas cosas como mi abuela hay mucha gente que se fue muy joven amigos míos y pues me encantaría volver a verlos pero no sabemos y como no sabemos hay que aprovechar el momento que tenemos este que tenemos ahorita ustedes y nosotros entonces este a ver orar cada día más beautiful girl you are so beautiful esto para que entendamos es correcto lo dijo Marjorie qué bonita Marjorie de Souza mira España fíjate que te voy a contar vosotros que hemos platicado mucho que somos como don que se nos va la onda hace un tiempo llegó una persona a mi vida y ya me habían dicho oye Adra pero si esta persona se dice esto 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 y esto se me olvida ¿sabes? o sea yo yo he trabajado tanto en no ser vengativa ni rencorosa ni nada que cuando a mí la gente me hace algo se me olvida y esta persona me la volvió a hacer y entonces dije yo me acordé porque él había dejado de hablar eso yo pero aún así dije pues si esta persona regresó a mi vida no es porque yo no haya aprendido la lección sino porque probablemente a mí me toca contribuir a su vida entonces siempre seamos empáticos siempre seamos compasivos no sabemos no sabemos en qué podemos ayudar a los demás y la realidad es que les voy a contar yo hace muchos años era súper criticona o sea la gente que ha criticado a Marjorie se queda en pañales era una persona que todo era todo lo quería a mi modo y la realidad es que cuando empecé a trabajar en mí hace muchos muchos años realmente encontré como dice Marjorie el que ahora siempre estoy feliz y aunque ahora puedo estar sola en casa yo me río hasta de chistes que no me había contado porque digo ay pero el vivir feliz el vivir contento el poderte ver al espejo y ver lo que te o sea ver que te gusta lo que ves y aunque tengas ciertas cositas que a lo mejor requieres mejorar si tú te aceptas todo tu mundo y todo tu entorno empieza a cambiar no es al revés empieza por uno empieza desde aquí entonces gracias por compartir esta locura con nosotros su locura es nuestra locura y no duden que en un día de estos bailar como loquitos cada uno detrás de las cámaras porque eso también es meditar tu perfeta desde Portugal ay guau Kendra ah te dicen que eres Kendra orar orar sí también es que todo el mundo o sea cada quien lo hace de la manera que quiere hacerlo no podemos tampoco criticar a los demás por hacerlo de otra manera no podemos imponer las cosas ya oramos sí en la noche yo me acuesto oro siempre pongo tres salmos que para mí han sido muy importantes y que me sacaron adelante ante una depresión muy fuerte que es del 91 el 27 y el 23 pedirle a Dios trabajen también con el Ho'oponopono funciona muchísimo lo dije el otro día lo siento perdóname te amo gracias repetirlo hay muchos en YouTube pueden buscarlos el que más le dé feeling háganlo pónganlo y duérmanse con eso que su que su a ver que su consciente lo registre duérmanse con cosas que los relajen no con estrés este y pues nada a cuidar la salud que ahorita es primordial ya no es una cosa porque nos tenemos que ver bonitos no es una cosa porque es una obligación para que ese bicho horrible que está rondando por ahí no nos toque a nosotros y mandar mucha luz y amor y agradecer ¿saben qué? den gracias no importa la situación que estén pasando estás destruida te sientes mal te sientes que ya no puedes más da gracias por ese momento porque Dios está permitiendo tocar fondo para que sepas qué vas a hacer contigo y está en ti impulsarte para que salgas adelante y seas 10 veces más arrecha o arrecho de lo que eres si no me entienden más chingón o chingón y si no no sabes utilizar te hundes y ahí te vas a quedar entonces señores tenemos solo esta oportunidad para vivir así que agradezcan cada cosa que nos pasa y tratemos de ser felices con lo que tenemos en este momento vayan y disfrútense un té en el balcón un café traten de no pensar y no ver noticias tantas noticias vamos a tener la información que sea la necesaria no nos aturemos ya de información va y obviamente cuídense quedándose en sus casas les mando un beso enorme mi Adra te adoro te amo mi Mayuya gracias nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal se les quiere bonito Dios los bendiga infinitamente y muácatas para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren gracias por conectarse buen día buena tarde buena noche buena noche los quiero morir a la hurtu no